Dale Con las manitos bien arriba, dale, 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 dale El grito de las mujeres Y como dice, como dice No sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a hacer la misma ser Para que pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar De eso ya nadie nos lo dirá Para que jurar y prometer Algo que no es a nuestro poder Con un ser que es eterno No me pidas algo que es el tiempo Y con las palmas dicen Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si queremos amarnos, odiarnos Yo no sé Eh, mi amigo el Pipa que seguramente está mirando ahí en la casa Ya, ahí va Como dice, como dice, como dice De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si dejemos amarnos, odiarnos, yo no sé ¿Qué es que más están de aquí? Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si dejemos amarnos, odiarnos, yo no sé